Es la máxima instancia en la cual decide cuánto se refiere a sentencias. En este caso, acá lo que ha hecho el tribunal es el tema del indulto humanitario. Y eso lo dio un presidente de la República y eso fue su potestad de PPK. La decisión del Tribunal Constitucional, creo que es el organismo pertinente en la cual ha aprobado el corpus. En ese sentido, creo que ahorita ya dependerá del presidente Castillo qué acción va a tomar, depende del Ejecutivo. Recordemos que en la época del presidente Pedro Pablo le dio el indulto humanitario. Entonces, ha pasado más de un año y ningún presidente lo ha dejado sin efecto. Entonces, en ese sentido, ahorita hay instancias de las cuales posiblemente el Estado va a recurrir. El representante de Alianza por el Progreso, César Acuña, dio su opinión sobre el indulto de Alberto Fujimori, tema que ha originado todo tipo de comentarios a nivel nacional. Nadie puede avalar los actos de corrupción, el comportamiento del presidente Fujimori, pero también vemos también la acción humana. Y creo que el señor está muy delicado. Es una persona que creo que está en los últimos días de sus vidas y posiblemente fue la razón por la cual Pedro Pablo Cuchisque lo hizo en el indulto humanitario. ¿Esos últimos años los debería pasar en su caso, señor Fujimori? No sé, pero yo creo que va a depender mucho de... Ahorita ya la instancia máxima, que es el Tribunal Comuncial, ha dicho prácticamente que no. Entonces, ahorita ya no es cuestión de la opinión de César Acuña, ya es la opinión del ente técnico. ¿Qué dicen los familiares de las víctimas afectadas por la dictadura de Alberto Fujimori? Mira, yo la verdad, yo estoy del lado de las familias, ¿no?, que prácticamente sufrieron, les doy la razón y tienen derecho a reclamar y tienen derecho a exigir, ¿no?, y no aceptar, ¿no?, no aceptar la decisión del Tribunal Constitucional. Sobre el particular, detalló que debería de respetarse la decisión tomada por parte del Tribunal Constitucional, donde recordó las acciones dadas durante el gobierno del expresidente Pedro Pablo Cuchisque. El Tribunal es la máxima instancia en la cual decide cuánto se refiere a sentencias, ¿no? En este caso, el caso, acá lo que ha hecho es el tema del indulto, indulto humanitario, ¿no? Y eso lo dio un presidente de la República y eso fue su potestad de PPK. Agregó que esta discusión no debería de ser un discurso político y debería de sacarse las suspicacias de lo que ahora sería la decisión por parte del Tribunal Constitucional con respecto al indulto humanitario de Alberto Fujimori. Contar esa pregunta, pero yo creo que aquí hay un gran error. Creo que ya el Congreso, el Congreso pasado y este Congreso ya debería haber elegido los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Entonces ahora, pues, hay la suspicacia, ¿no?, que han demorado y por lo tanto está politizado, pero acá también hay que, creo que hay un llamado a atención desde acá en Cusco. Pues, pues, miren, ha pasado mucho tiempo y el Congreso no elige a los miembros del Tribunal y de repente con la nueva composición no viene a pasar lo que ha pasado. Entonces, son suspicacias. Pero entonces yo creo que ahorita lo real es que el Tribunal ha dado su veredicto. El gobierno o el Ejecutivo tiene una opción, ¿no?, a recurrir a temas internacionales y por lo tanto, pues, que sea lo mejor cuidando la imagen, cuidando, también respetando lo que es las familias peruanas.